Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes... ...Fray José María Guerrero, en este es su canal... ...De la Vida, el canal católico de la familia... ...su escuelita de espiritualidad... ...contenido la filiación divina... ...Hermanos y hermanas, es su programa... ...La Biblia ilumina tu vida... ...La Biblia, hermanos y hermanas, el libro de los libros... ...leer permanentemente la palabra de Dios... ...la palabra de Dios que nos ilumina... ...Hermanos y hermanas, una buena noticia... ...conozco una adolescente de 14 años... ...una adolescente realmente muy... ...muy bendecida por Papá Dios... ...una niña con dones muy especiales... ...una lectora asidua... ...y esta niña está 14 años... ...está leyendo hermanos y hermanas... ...sistemáticamente la palabra de Dios... ...ella se propuso leer la Biblia... ...leerla con profundidad... ...y es un encanto... ...entonces recomendamos a los adolescentes... ...a imitar a esta adolescente de 14 años... ...y repito que ha iniciado... ...una lectura seria, profunda... ...del libro de los libros, hermanos y hermanas... ...el libro más sagrado... ...que existe sobre la faz de la Tierra... ...es la Biblia... ...el libro inspirado por el Dios... ...verdadero... ...tenemos otros libros sagrados... ...el Corán... ...los Vedas... ...pero realmente hermanos y hermanas... ...ningún libro como el libro de la Biblia... ...porque recordemos hermanos y hermanas... ...que el Dios verdadero se ha revelado... ...y ese Dios se ha revelado en el pueblo de Israel... ...y Dios dio su palabra... ...al pueblo de Israel, hermanos y hermanas... ...a los judíos... ...luego a los cristianos... ...el nuevo Israel fundado por Jesús... ...entonces... ...hermanos y hermanas... ...hay que leer la palabra de Dios... ...la palabra de Dios se lee... ...la palabra de Dios se escudriña... ...se medita... ...la palabra de Dios se enseña... ...y sobre todo... ...y por encima de todo... ...la palabra de Dios se vive... ...hermanos y hermanas... ...los papás... ...los papás... ...inculquen... ...a sus niños... ...la lectura... ...permanente... ...de la palabra... ...de Dios... ...la Biblia... ...y encontramos los valores fundamentales... ...el valor del amor... ...la fe... ...la esperanza... ...el valor de la responsabilidad... ...el valor del trabajo... ...el valor del estudio... ...el valor del respeto... ...el valor de la familia... ...el valor de la sexualidad... ...el valor de la sexualidad... ...el valor de la sexualidad... ¿Cuándo debemos insistir, hermanos y hermanas, en una sexualidad correcta, según la Biblia, según Dios? Estos niños, adolescentes, que a temprana edad ya están hablando de una sexualidad animalesca, placer. Hay de aquellos que escandalizan a nuestros niños y niñas y profanan la inocencia de nuestros niños y nuestras niñas con una sexualidad desordenada. Hay de aquellos que profanan el corazón, que profanan la imaginación, que profanan la conciencia de nuestros niños y niñas a temprana edad con una sexualidad desordenada. Más le valdría, dice Jesús, que lo tiren en el fondo del mar, con una piedra en el cuello, y no escandalizar a los niños y a las niñas. Y profanar, hermanos y hermanas, minar, hacerle daño a su inocencia. Entonces, hermanos y hermanas, en la Biblia encontramos una sexualidad ordenada. Y los valores fundamentales, hermanos y hermanas, que le dan consistencia a la existencia, que le dan luz a la existencia, que le dan vida, vida plena, como dice Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida plena. Hermanos y hermanas, estamos leyendo un capítulo sumamente denso, sumamente denso, hermanos y hermanas, de la Biblia. El capítulo 6 de San Juan, donde Jesús se presenta como el pan de vida. Hoy el verso 35, que tanto citamos, hermanos y hermanas, porque se trata del primer yo soy de Jesús. Hay siete yo soy de Jesús, que hacen referencia a su identidad de Dios, de Hijo del Hombre. El primer yo soy es, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Hermanos y hermanas, ese Jesús es el pan, y se nos da en la Eucaristía. Es el pan, yo soy el pan de vida. Así como hemos hablado, hermanos y hermanas, del pan natural. Necesitamos el pan natural para que este cuerpo se mantenga en movimiento. Necesitamos el pan natural para que este cuerpo se mantenga en vida. Pero hermanos y hermanas, hay un pan sobrenatural. Hay una vida sobrenatural. Es la vida de Dios en nosotros, hermanos y hermanas. Y Jesús nos habla hoy de que Él es el pan de vida, hermanos y hermanas. Un pan que nos va a saciar para siempre. Y aquí hablamos, cuando Jesús dice, no tendrá hambre, y no tendrá hambre ni sed. Se refiere, hermanos y hermanas, como al hambre del sentido. Que siempre tendremos hambre y sed de Dios, siempre. Mientras más conocemos a Dios, más se abre el apetito por Él. Pero sabemos que lo hemos encontrado todo. Hemos encontrado el sentido. Hemos encontrado el fundamento. No necesitamos otro sentido. No necesitamos otro fundamento. No necesitamos otro horizonte. No necesitamos otra vida. El hambre del sentido, de la búsqueda, de la profundidad, de mi ser. Lo que le da consistencia a mi existencia, lo he encontrado, hermanos y hermanas. Dios, como dijo el gran Agustín, el corazón del hombre está inquieto. E inquieto permanecerá hasta que encuentre su sosiego en Dios. Solamente Dios, hermanos y hermanas, satisface y da plenitud a las aspiraciones más profundas del corazón humano. Busquemos a Dios, encontremos a Dios y quedémonos en Dios. Él es su Hijo amado, es el pan de vida que sacia, hermanos y hermanas, repito, las aspiraciones más profundas del corazón humano. La libertad, la sabiduría, el amor, 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 la paz, el sentido. El amor verdadero, ningún ser humano, nada material, hermanos y hermanas, satisface y da plenitud y sentido a las aspiraciones más profundas del ser humano. Solo Dios nos ha creado para ti, inquieto estará el corazón del ser humano hasta que no descanse en su fuente última, que es Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. Señor mío y Dios mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío, Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Santísima, Virgen de las Mercedes, Patrona del Pueblo Dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.